Es la primera vez que me veo tan baronil ¿A poco no? Estoy orgulloso ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Para los que no me conozcan, mi nombre es Marzuco Y estoy super feliz de poderles grabar un nuevo video más Y vamos a dejar a un lado maquillajes para niñas Y ahora vamos a enfocarnos un poco más en el maquillaje para niños Hasta estoy haciendo mi voz un poquito más gruesa Para que se sienta el ambiente que estamos haciendo de machos fuertes, musculosos Pero el punto es chicos, es que el día de hoy les tengo este maquillaje inspirado en Pikachu Entonces el día de hoy chicos, bueno como puedan vivir esto Tengo las orequitas, tengo la peluca y el maquillaje chicos Que realmente, ahora vamos a estar haciendo las cosas al revés chicos Ya ven que anteriormente en mis maquillajes empezábamos primeramente con los ojos Ahora no chicos, ahora vamos a empezar con la cara Y después vamos a terminar con los ojos Sí, está un poquito revuelto, pero para mí sí se siente un poco extraño Pero hay gente que realmente empieza primeramente con la cara, con la base, con el control y todo Y después se van con los ojos En mi opinión yo prefiero hacerlo de la manera tradicional Que es ojos y después cara Para que por ejemplo cuando estoy poniendo las sombras No me vaya a manchar lo que viene siendo la base y todo lo que había puesto anteriormente Pero como en esta ocasión en este maquillaje no le vamos a poner tanto maquillaje en los ojos Lo que nos vamos a enfocar más chicos es en la cara y en el contour Así que para que podamos ver el procedimiento No se lo vayan a perder y continuemos con el video Para poder empezar chicos recuerden primeramente colocarnos un diadema Para que nuestro carello no nos escurre Estoy usando los círculos de la marca Eye Fairy que son los Venus Red Para poder empezar estoy usando este polvo fijador de la marca Bisú Este chicos lo voy a estar usando como prebase para que mi rostro esté 100% preparado Esto simplemente es para tapar poros, para que nos quitamos el exceso de grasita o algo por el estilo Para que nuestro maquillaje no quede tan brillante Para poder empezar estoy usando la marca Eye Am Natural Este contour que es una carayola en vara Primeramente con una brochita super plana Voy a estar rellenando lo que viene siendo únicamente mis cejas Primeramente las vamos a peinar Y las voy a estar rellenando poco a poquito Como yo no necesito dibujar unas cejas chicos Únicamente las voy a estar rellenando Y una vez que hayamos terminado de rellenar la parte de mis cejas Las voy a estar peinando para difuminar lo que había puesto anteriormente De la marca N7 estoy usando este corrector número 10 Este chicos poneré con el propósito de que por ejemplo Si nos llegamos a pasar el momento de rellenar mis cejas Esto lo podamos perfeccionar y borrar imperfecciones Lo voy a estar borrando chicos O más bien voy a estarlo perfeccionando con una brocha de lengua de gato Difuminamos super bien Y ahora de la marca Revlon estoy usando el 02 Light Head Lo voy a estar colocando en la parte de mis ojeras Bigote, uno que otro granito En la barbilla y la parte de mi frente Y con una brochita voy a estarlo difuminando super bien De la marca N7 también estoy usando esta base Que es la Calico Y con una brochita me voy a estar apoyando Para poder colocarlo en todo mi rostro Y con ayuda de esta pequeña esponjita Lo voy a estar difuminando super bien Para que nuestra base quede muy bien difuminada Voy a estar regresando nuevamente al contour De la marca Ayan Natural Y ahora si voy a estar creando lo que le siendo Un contorno de mi rostro Esta es la parte más importante del maquillaje Chicos puesto que en esta ocasión Como es un maquillaje masculino Aquí no vamos a estar ocupando tantas sombras Entonces lo más importante de este maquillaje Es el contour Lo vamos a estar remarcando Para que quede muy bien Para que se note mucho Que nos habíamos puesto el contour Y lo vamos a estar haciendo de una forma cuadrada Como habrán visto en la imagen chicos Esto lo estoy haciendo de una manera cuadrada Para que se vea un poquito más masculino Y no tan redonda Que es la manera femenina De la parte de la nariz chicos También lo vamos a estar difuminando También no olviden la parte de la barbilla Porque también la barbilla Para que se note un poquito más Voy a fijar mi maquillaje chicos Con el polvo 04 Sun de Bisú Esto simplemente para poder fijar mi maquillaje Ahora para poder remarcar Lo que habíamos puesto con el contour en crayola Estoy usando el 03 A vida tostada de Bisú Y esto chicos lo vamos a estar colocando Súper bien en lo que viene siendo La parte donde había tostado la crayola Pero recuerden no difuminarlo tanto Para que nuestro contour El propósito chicos Es que se note demasiado Y con ayuda de lo que viene siendo Una brochita Voy a estar perfilando la nariz Con ayuda de un crayón negro chicos O con un lápiz negro Voy a estarlo colocando La parte interna de mi ojo Y la parte de la esquinita La parte exterior Voy a estar usando El cuarteto número 30 de Bisú Y voy a estar usando Primeramente este color naranjita Pero únicamente chicos Vamos a estarla dando un toquecito Con este toquecito chicos Es más que suficiente Porque lo vamos a estar usando Como nuestro primer color de base Después voy a estar usando Este color ámbar de Bisú Que es en el número 28 Y también lo vamos a estar Haciendo con un toquecito Y lo vamos a estar difuminando Únicamente en la parte de mi esquina Y lo que sobre chicos Lo voy a estar arrastrando Por el resto de mi ojo Voy a estar usando El cuarteto número 02 de Bisú Y voy a estar usando Este color blanco Únicamente para ponerlo En la parte de mi párpado móvil Y la parte del arco de mis ejes Voy a estar usando El iluminador 02 de Bisú Y únicamente lo voy a estar usando En la parte de mi lagrimal Una vez que hayamos terminado Con la parte del iluminador Chicos voy a estar usando Sombra de Bisú Que es el número 43 Carmin Y esto chicos recuerden Que es un maquillaje de inspiración Y con este color rojo Vamos a estar Inspirándonos En las chapitas de Pikachu Y lo voy a estar colocándolo En la parte inferior De mis ojos chicos Voy a estar regresando A la crayola De la marca I Am Natural Y con ayuda también De una brochita Voy a estar creando Un delineador de gato Sin hacerlo tan exterior A lo que voy diciendo Mi ojo Únicamente hasta donde termina Mi ojo Voy a estar creando Este delineador Tienen un plumón café O una sombra café Que también podemos utilizarlo Este es excelente Ahora Voy a estar usando Un delineador Estoy usando también De la marca I Am Natural Que es un delineador negro Y voy a estar creando Una línea Súper delgadita Encima de este delineador café Que había puesto Anteriormente Y únicamente Para borrarnos Lo que viene siendo La parte de nuestras pestañas Y si llegaron a manchar De base Las vamos a estar Marcando Con máscara Para pestañas Para fijar el maquillaje Simplemente usamos Nuestro polvo fijador Y estoy usando nuevamente El de la marca Bisou Fijamos todo Nuestro maquillaje Nos quitamos el adema Nos ponemos la peluca El cosplay Y terminamos Y terminamos el video ¿A poco no me veo Bien macho chicos? No se crean No la verdad chicos Como podrán haber visto Es un maquillaje Que realmente Si me gustó Porque es la primera vez Que me veo tan macho Y me siento tan feliz La verdad No sé chicos Ya quise hacer este maquillaje Para que vean De que por ejemplo Una persona como yo Que tiene una careta tan cara Y como ya saben Que la tengo tan cara También podemos vernos sexys La papadita Y pues bueno chicos Esto ha sido todo el poder video De hoy Como podrán haber visto Un maquillaje rápido Express Sencillito Donde básicamente No nos vamos a tardar Más de 20 minutos Por mi parte Sería todo Sin antes decirles chicos Que no olviden Seguirme en mis redes sociales Que en Facebook Me pueden encontrar Como Marzuco En Instagram Como Marzuco Cosplay Y aquí en Youtube No se les olvide Enceder la campanita De notificaciones Comentar Y suscribirse Para que en esta ocasión Podamos ver Los siguientes videos Que siga subiendo Más a futuro Yo me despido chicos Sin antes decirles Que no dejen que nada Ni nadie Apague la luz De su propia estrella Nos vemos en un siguiente video chicos Bye bye